Bueno, esto es Silvayaman, especial dedicación para mis amigos de Líneas Gravas, Cuarentena Edition, One Shot. SILVA MUNDÉ. Darte el orden que tengan temprano hasta crena, y me expreso en una celdad que el viento condena, como dirían los labores de pena, venida a pena. Cuántos espacios vacíos que el silencio no los llena. Y después que como vi estimo a aquella brisa, reloj y un tiempo que no para ya que te pongo Vaya adentro y se quiste desaparecer de mis sueños ese mal Mío, miento, si no te digo que llevo un gran tormento dentro, muy dentro de mí Pero vuelvo a rugir en esta jungla de cemento Y pienso ya salir de aquí, ser muy fuerte como la llan Sacar dientes y garras, escribiendo unas barras, sacándome la pinta Para líneas bravas, ayas One sort, para líneas bravas